Bueno, yo soy Julio Benavente, tengo 23 años, vengo de Madrid, soy malagueño y bueno, me presento a OT porque me dedico a la música y creo que es una oportunidad que hoy en día quedan muy pocas oportunidades como el formato que ofrece OT. Yo de Málaga. No, vivo en Madrid pero un amigo me ha hecho el lío y al final he acabado aquí. Hoy nos toca compartir la misma luna y mañana quién sabrá. Pues mira, yo llevo cantando muchísimo tiempo pero hace cuatro años empecé a componer y la música para mí lo he dejado todo por la música. La música, siempre lo digo, aunque suene típico, pero la música es mi vida y me encantaría conseguir vivir de mi música. Y bueno, me dedico a la música o intento dedicarme a la música que esa frase es un poco fácil de decir pero al final el camino tiene muchas curvas. Y bueno, estoy aquí porque mi amigo ha traído así un poco de sorpresa y creo que entrarnos te sería una oportunidad increíble para poder vivir de mi música. Y nada, voy a cantar la bachata. Para mí me ha parecido un triunfo. Esto significa muchos cambios también en la vida en general y también creo que es un formato que desarrolla mucho al artista en concreto y sería la verdad que es increíble poder disfrutar de OT y también creo que es una excusa para dedicarte a la música de lleno. Pues tengo una canción mía que se llama Boston. Se ha mudado el sol por tu culpa Por irte vestida con mi ropa Yo corazón de hormigón Tú vestidita de seda por dentro algodón 2005, Julio Es muy difícil valorar a veces los castings cuando traes canciones propias Es complicado porque no las conocemos Pero en vuestro caso Tú no, tú has cantado otra Pero te voy a englobar en el paquete Porque los cuatro seguís en el casting Yo soy Julio Benavente Soy de Málaga, vengo de Madrid He hecho el casting aquí en Zaragoza y espero ver a todos en la siguiente fase Muchas gracias 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 Gracias